Con el mismo profesionalismo y la humildad de siempre, Ropalpe Producciones presenta a Rodolfo Falcón Pérez, Picaflor Andino. De felicidad, mi corazón será la realidad. De sol encontré a la luna y el sol, como a nantes que vivían. Los medios y verdores mostrarán, la goce de la nada vendrá, Ropalpe Producciones presenta a Rodolfo Falcón Pérez, Picaflor Andino. A la luna y el sol, como a nantes que vivían. En la voz de mi vida La roma se recta me llenará El rindo sin sentido calmará El rindo no se envenenó Como las primeras y señeras no se van Que eres tú quien fue mi dolor Como las primeras y señeras no se han ido En el amor sin dar ayuda Y cuando caiga el acontecer Y cuando los caminos que pasé El amor de mi vida El amor de mi vida Recordemos nuestro juramento Décimo al pie y un altar No podemos llamar más de siempre No podemos llamar más de siempre Pasarán las noches tan oscuras Porque ya en los días del amor No podemos llamar más de siempre Mis manos con las minas juntas Comarán el rito de quemuda Mis manos con las minas juntas Comarán el rito de quemuda ¡Suscríbete al canal!